El feminismo no se sufre, se disfruta. Se me ocurrió en un momento en el que estaba empezando con el personaje y me di cuenta de que yo estaba muy metida en un montón de artículos y en un montón de noticias y en un montón de información que a mí me tenía muy triste, o sea, me tenía constantemente preocupada, me tenía constantemente conectando con sentimientos de tristeza, de rabia. Decidí como empezar a reivindicar el disfrute que también entra dentro del feminismo, porque sí que es verdad que la herencia cultural también que hemos tenido un montón de mujeres es cortar el placer, el orgasmo femenino, ni tan siquiera se habla de ello. Entonces decidí empezar un camino como de ir a buscar también, aparte, y además porque no se puede olvidar de la parte más triste o de la parte más oscura, empezar a buscar un poco la luz del feminismo, buscar el placer en múltiples niveles de esta nueva etapa que se nos abre a las mujeres en el mundo. ¡Gracias!